El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Verázquez Fereira, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes 23 de enero del 2017 y aquí están los titulares de las principales informaciones del día en impacto. El nuevo pico y placa llevará a la quiebra al sector comercial. Comerciantes, automovilistas y motociclistas no están de acuerdo con el nuevo pico y placa que quiere imponer el director de tránsito. Jorge Enrique Sánchez, gerente de San Andresito Centro y comerciantes del centro de Bucaramanga, convocan a protestar mañana desde las 10 de la mañana contra el pico y placa que quiere imponer Miller Salas. A las 10 de la mañana en la carrera 15 con calle 36, comerciantes de San Andresito Centro. Ervin Gómez, gerente de la cooperativa Cocosán, acordaron salir a protestar mañana no estarán abiertos los negocios en el centro de Bucaramanga. Anunciaron que arremeterán con piedras a algunos comerciantes que insistan en abrir sus negocios. Otros más atravesados dicen que tirarles molotón. No estoy de acuerdo. Hasta los mototaxistas encabezados por John Melo salieron a decir que mañana quieren cerrar la ciudad en todos los puntos cardinales. No estamos de acuerdo con la violencia ni tampoco con el cierre de vías, pero sí con la protesta, como lo garantiza la Constitución Nacional. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro y administrador del Centro Comercial Fegali también anunció que su centro comercial, sus empleados y los comerciantes del centro en la carrera 15 con 34 y 33 también saldrán a protestar. José, buenos días otra vez. Las peleterías, los comerciantes de la Plaza de Mercado Central envían el reporte de cómo estuvo solo el centro de Bucaramanga, parqueaderos vacíos, negocios vendiendo a la mitad de lo que vendían normalmente en un día lunes, por el pico y placa que instauró o que quiere implementar Miller Salas sin que exista una resolución de por medio. Este miembro del Consejo de Administración de la Plaza Central está comprometido a cerrar vías en protesta por pico y placa y dijo que de ser necesario se desnudará en plena Plaza Cívica Luis Carlos Garán Sarmiento para llamar la atención del alcalde y que definitivamente no impongan pico y placa. Ocho capturados por la policía responsabilizada de atentar contra uniformados derechos... Ocho capturados en el barrio Garán por disparar contra la policía cuando les pidieron una requisa. Decomisaron Bocachico que no reunía la talla mínima y que tampoco reunía las condiciones de higiene para ser comercializado. Capturado en Florida Blanca, Bambi, un delincuente que en el barrio Tarragona exigía dos millones de pesos a cambio de devolver esta motocicleta a Bivis. Ya tenía antecedentes por hurto calificado y agravado. Así fue el rescate de una persona que murió ahogada en las aguas del río Huertas en el municipio de Bado Real, corregimiento de Suaita. Accidente en la carrera 21, en la carrera 27 con calle 41, cuando motociclista intentó adelantar por la derecha a carro que giraba por la misma vía. Cuatro motociclistas resultaron heridos en un choque de cuatro motos en la vía Florida Blanca a pie de cuesta. Dos quisieron salir del puente para tomar la vía y estrellarse y se estrellaron con dos motos más. Camioneros, volqueteros y dueños de restaurantes y negocios en la vía de que ejecuta la obra de la Ruta del Sol en Santander. Pidieron terminar contrato, no terminar el contrato por escándalos de Obederex porque los perjudica enormemente. Después de la pausa seguiremos con el desarrollo de estas y otras noticias del día. ¿A quién impactó el defensor de los motociclistas? Ya regresamos. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Vemos en impacto defensor de la familia del transporte. Hoy la gente de Bucaramanga, los comerciantes, los motociclistas, los automovilistas, todos estábamos arrechos, como decimos los santandereanos. Porque el genio que tenemos de director de tránsito, Miller Salas, hoy nada más y nada menos le dio por proponer desde el sábado pico y placa desde las 5 de la mañana hasta las 9 y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en la zona céntrica pares y impares. O sea, usted prácticamente va a tener solamente dos días para transitar por el centro de Bucaramanga, desde la avenida Quebrada Seca hasta la calle 45 y desde la carrera novena hasta la carrera 22. Qué criminal esto. Este director de tránsito sí que la sacó del estadio. Yo lo apoyaba. El tipo antes de que se posicionara cuando el alcalde Rodolfo Hernández en octubre lo designó, perdón, en noviembre lo designó como nuevo director de tránsito, se reunió conmigo, me dijo que por favor no le fuera a dar duro, que lo tratara con consideración, que él me iba a tener en cuenta cuando tomara algún tipo de decisión. Pero así las cosas, doctor Miller, no. Yo primero me debo a la gente, me debo a la comunidad que resulta perjudicada por acciones tan estúpidas, y perdone que se lo diga, porque usted es estudiado. Pero parece que entre más estudio y entre más académico sea usted, como que no le sirve la pioja para nada. ¿Por qué? Porque si usted pretende tomar una medida cortoplacista a largo plazo va a afectar a la gente. Si quiere que se descongestione la ciudad, quite el pico y placa, porque los que tenemos un carro o otra moto que compramos para librarnos del pico y placa, con toda seguridad que la vamos a vender porque no es conveniente pagar dos impuestos municipales, o el impuesto municipal o departamental de otro carro o de otra moto, o el seguro obligatorio de otro carro o de otra moto, u otro seguro, perdón, u otra revisión técnico-mecánica de otro carro o de otra moto. No es posible. Entonces, si quita el pico y placa, seguro que se van a bajar las ventas de carros, seguro que se van a bajar las ventas de motos. Y volveremos a lo que estábamos antes, que se estaban matriculando 350 carros al mes en los cuatro municipios del área metropolitana. Y hoy se están matriculando 960. Motos se estaban matriculando antes del pico y placa 1.200 y hoy se están matriculando 2.800. O sea, quite el pico y placa, le despedimos a Alejandro Rodolfo Hernández y verá que las calles de la ciudad de Bucaramanga se van a descongestionar. Pero no, por eso los comerciantes de San Andresito, del centro de Bucaramanga, de todos los peleteros, los de las plazas de mercado, los centros comerciales de la zona céntrica están arrechos y mañana van a protestar. Mire lo que dijeron en la reunión de hoy. El nuevo pico y placa llevará a la quiebra al sector comercial del centro de Bucaramanga. Así lo expresaron representantes de este gremio. Creemos que esta medida es bastante impositiva. El balance es que el 50% menos de los vehículos van a poder ingresar diariamente y eso traduce en un 50% menos de venta. No hay suficientes parqueaderos para cubrir la demanda vehicular y los compradores se someterán a largas distancias para su desplazamiento, advirtieron directivos de FENALCO. Por ejemplo, la plaza de mercado, una de las plazas más importantes de Bucaramanga, las personas sacando maletas, sacando bultos, llevando paquetes casi un kilómetro o unas casi cuatro o cinco cuadras hacia arriba si quiere parquear en la 19. Realmente esto lo vemos inconsecuente. El gremio taxista y motero aseguran que fueron excluidos en la toma de decisiones sobre esta medida. Nosotros como gremio taxista, ¿qué estábamos pidiendo? Que fuera un pico y placa equitativo para todo el mundo de igualdad, como estaba anteriormente. Eso era lo que estábamos pidiendo el director de tránsito, pero que cubriera todo el área de la ciudad. Ojalá el pico y placa fuera metropolitano, que incluyera los cuatro municipios del área metropolitana. La idea es que no haya pico y placa en la ciudad, porque estuvo comprobado que en los primeros días de enero había cierta concesión, pero la concesión no era tan grande. Pero los conductores particulares ven con buenos ojos la medida. Aseguran que las vías están más despejadas. No, ya, ya ha mejorado. Yo estoy por la autopista más despejado, la ciudad es un poco más despejada. Me parece bueno, pero lo del centro no me parece que, porque hay muchos trabajadores que trabajan acá y el sector comercial se desfavorece con esa medida. Bueno, esto es lo que dice. Claro que a los taxistas les conviene que haya pico y placa. A los motociclistas, a los comerciantes y a la gente que produce en este país nos preocupa que haya pico y placa. Por eso yo no entiendo al director de tránsito quien se asusta con los taxistas. Los taxistas o no son 7.206. Y cuando se convocan a una protesta que dice que van a cerrar la ciudad, solamente aparecen 200 o 300 carros de 7.206 taxis. Yo les tengo prohibido a mis conductores de carros de los taxis que me salgan a protestar bajo ninguna circunstancia. Que trabajen, porque yo necesito la plata del diario que ellos me dan para pagar las cuotas en el banco. Y aquí no necesitamos protestar por pendejadas, sino por cosas reales. Más bien protestemos, sí, porque están atracando a los taxistas, porque los están asesinando, porque le están robando el producido del día. Pero por pendejadas como esta no. Y los taxistas, me alegra que el Gilberto Serrano y otros dirigentes de los taxistas no están de acuerdo con que haya pico y placa. Seguimos. Vamos con la perfumería de Químicos y Sabores porque es uno de nuestros patrocinadores. La perfumería de Químicos y Sabores tiene para usted todo lo que necesita usted para oler como una mujer bonita, como una mujer elegante, como una mujer que se cuida, que cuida su belleza. Para un hombre que cuida su imagen, que cuida a qué huele, que tiene perfumes seductores. La perfumería de Químicos y Sabores, calle 33, 2694. Y saludos a esta hora para los amigos que son clientes de la perfumería de Químicos y Sabores. Por supuesto, a mi amigo el ingeniero Luis Aurelio Prada. Al señor Ramón Parra y a la señora y a su señora esposa que son propietarios de la hernia Las Nieves de Girón, que son fieles televidentes de impacto. Saludos para todos. Continuamos. Jorge Enrique Sánchez, gerente de San Andresito Centro y uno de los miembros de la Junta Directiva también hablaron de la protesta que se va a realizar mañana. Será a la convocatoria que van a ser contra el pico y placa a las 10 de la mañana se reúnen los comerciantes y afiliados a Fenalco. Y a esa hora, mientras unos comerciantes afiliados a Fenalco van a ir a escuchar al director de tránsito, otros como motociclistas, como los domiciliarios, como los comerciantes de la plaza de mercado, los peleteros, los dueños de los parqueaderos, los empleados de los centros comerciales, vamos a salir a protestar. Porque no es posible que este señor Miller Salas haga lo que le da la gana con la ciudad. Esta ciudad no es de él y no se crea tan pendejo o no nos queda tan pendejos a nosotros de querer hacer lo que usted quiere, sino aquí hacemos y se debe hacer lo que diga la ciudadanía, lo que le diga el conjunto de los ciudadanos. Reversazo del señor Miller Salas, porque van tres y con este va a ser el cuarto reversazo. Pero Dios quiera que así sea con el apoyo y la ayuda de todos los comerciantes. Tenemos que salir mañana a hacer algo, pero esa determinación la vamos a tomar todos y quisiéramos que las cabezas, somos todos, pero los que quieran intervenir y quieran aportar su idea, nosotros ya tenemos unas ideas aquí ya plasmadas, pero igual los invitamos a todos, es para que los que hagamos, a ustedes los que quieran intervenir con mucho gusto, y lo podemos ir haciendo, la pista de nuestra intervención inicial para ir calentando el ambiente. Todos unidos en esta situación que nos presenta, esto es un gente que metiendo en mente a la protesta, si es necesario salir a marchar, pues salimos a marchar, pero esa decisión tendrán que echarla para atrás, porque realmente la de que las ventas están pesadas, con esto sí que nos da la estocada final. Entonces, si no estamos unidos en esto, si no, nosotros los que son empresarios, los que vean gente bajo su mano, los que están descargados, o laboren, si es necesario cerrar, los locales para ir a protestar, vamos. Pero ustedes aquí sí que sean, no anímenos, animémonos y vayan, no, vamos todos si tenemos que salir. Entonces, hoy la idea es programar para mañana, si es necesario salir. Hoy yo quería invitar a estar José Velázquez, otro que muchos lo conocen, él maneja la parte del premio de motos, y además es de dos ciudadanos, pues él también quiere intervenir y de pronto explicar más la situación y darnos algunas ideas que él tiene. Entonces, José, ¿qué? Muchas gracias a Jorge Enrique Sánchez, el gerente de San Andresito Centro del Edificio, porque está de acuerdo con toda la Junta Directiva de que mañana hay que cerrar todos los negocios en el centro de Ucarabanga. Porque los comerciantes pagan impuestos a Industria y Comercio. Los peleteros, los de los almacenes de ropa, los distribuidores de calzado, de cacharrería, electrodomésticos, los de las plazas de mercado, los de productos para el hogar, todo. Pagan impuestos a Industria y Comercio, pagan impuestos, pagan IVA, pagan impuesto predial por sus locales. Por ejemplo, el sector de las motos de Origenio Camacho vende repuestos también. Y no es posible que las ventas de él, las de mi amigo Daniel Serrano, de Serra Motos, también se le hayan reducido en menos de la mitad, porque hoy los parqueaderos estuvieron solos, los parqueaderos en el centro. ¿Sabe qué había hoy bastante en el centro? Habían carros piratas al piso, habían motos piratas al piso. Y ahí sí no vemos que ataquen a la informalidad, que ataquen a piratería. Ah, pero sí están atacando a los comerciantes que generan empleo. Imagínense el hambre que va a haber en Bucaramanga si este señor sigue persistiendo en implementar el pico y placa. Porque un empleado, un empresario como Daniel Serrano, como Eugenio Camacho, ve que ya no vende lo suficiente entonces. Si tenía 10 empleados se queda con 2. ¿Y qué pasa con esos otros 8 o 5 empleados que se quedan sin trabajo? Grave, grave. La familia es el hambre, la delincuencia, la informalidad que se va a incrementar en la ciudad será peor. Pero por favor que no me vaya ninguno a decir que no, que es que se deben colocar un pico y placa pero en ciertos sectores o que sea de todo el día o de mediodía. No, que no haya ningún tipo de pico y placa. Por eso aquí me preocupa lo que dicen otras personas, pero citaron de todas maneras para que a las 10 de la mañana, mañana todos los motociclistas, los comerciantes del centro, los domiciliarios, todos, nos ubiquemos en la carrera 15 con calle 36, en la avenida Quebrada Seca con carrera 15, en toda la carrera 15, la carrera 21, la carrera 22, la calle 41, los sectores de los eléctricos en la carrera 17 también, los sectores de las peleterías también van a cerrar. ¿Cómo será esta manifestación? ¿Qué dice Edwin Gómez, gerente de la cooperativa Cocosán, quien está de acuerdo con protestar contra el pico y placa? ...a que mañana también a las 10 de la mañana vamos a tapar vidas y nos les vamos a pagar con los ámboles porque es nuestra papita, que es la carrera de los defensivos y no vamos a hacer sabiduría más. ...de lo que el señor Edwin Gómez está haciendo, uno por uno, al señor Edwin Gómez, que es el gerente de la cooperativa de comerciantes de San Andrésito, al señor administrador, a los señores Edwin Gómez, ¿dónde está Darío? ¿dónde están los que están aquí? Si hay un presidente de la Junta, yo conozco... ...el presidente de la propuesta de que no echemos más discursos, no discursos no, ya conozco... ...¿qué vamos a hacer? ...y que para aquí, aquí veo... ...los compañeros, disculpa, ya no hay una palabra, los compañeros de esta mañana socializaron... ...no había una intervención más o menos de quiénes eran las personas que iban a salir a protestar y que representaban. Importante, vi una cantidad de gente y gracias por todo el apoyo que me brindaron todos esos comerciantes y los que en privado me dijeron, José, empresarios, yo aporto para que usted montemos la empresa electoral, regulamos firmas y usted sea el próximo candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Pues vea, gloria a Dios, lo dije por molestar y ya mucha gente está creyendo en que nosotros debemos sin partidos políticos y nadie de frente, como lo decimos. Mire, usted necesita comprar moto a precios del 2016, la moto Suzuki son las que están en promoción todavía con precios del 2016, estamos en el 2017, pero esta promoción solamente va hasta el 31 de enero para que compre la Suzuki GS 125, la Suzuki Gitzer, la Suzuki GSR 125, también la Suzuki Vez, la Suzuki Scooter, la Suzuki GN, la Suzuki de alto cilindraje. ¿Cuál moto es la que quiere y dónde la debe comprar? Aquí, en la carrera 27 con calle 52 esquina o avenida González Valencia, Suzuki Moto Oriente y aquí en la carrera 15 con calle 24 en Suzuki Mundo Cross. Hay jornada continua para que usted pueda comprar las motos y aproveche que no le están cobrando el IVA del 19%, sino solamente le deja la moto al mismo precio del año pasado, igualmente los repuestos, el servicio técnico, todo lo que necesite, hágalo en Suzuki. Seguimos, hasta los motopiratas, hasta los líderes de los, los supuestos líderes de los mototaxistas, que dijeron que mañana van a bloquear las vías, lo malo es que ellos dicen que son 6 mil o que son 10 mil, pero cuando salen a bloquear vías y que no sé qué más a procesar, solamente salen como 200, porque tampoco están unidos. Sin embargo, John Melo dijo que iban a cerrar todas las vías de entrada de la ciudad, yo no estoy de acuerdo con eso. No hay día de mañana en la ciudad, pero desde las horas de la mañana. Nosotros planteamos, pensamos nosotros que no hay nada más. Si bloqueamos desde las horas de la mañana, ese planteamiento que traen los transportadores informales, nosotros nos encargamos de bloquear desde cada punto donde somos fuertes. Digamos un ejemplo, nosotros somos fuertes en el norte, en la comuna 14. Somos fuertes en lo que es la cumbre, en ese sector hacia acá, y nos comprometemos a hacer bloqueos parciales, bloqueos totales, pero desde las horas de la mañana. Entonces, veníamos con los compañeros a ver qué proyectos coordinaron. Vemos nosotros que la medida, compañeros, la medida es una medida o una estrategia de la alcaldía para combatir el transporte informal. Sí, para combatir el transporte informal también es cierto esa medida, pero no pueden, por combatir a 10 mil mototaxistas, o a 3 mil o a 6 mil mototaxistas, no pueden perjudicarlos a 385 mil motociclistas y a más de 20 mil comerciantes del centro de Bucaramanga. Pero hay que tener cuidado, porque mañana, a raíz de ese anuncio de John Melo, la policía metropolitana de Bucaramanga tiene hombres desde las 5 de la mañana, con cámaras de video, con grúas, el tránsito también, y van a inmovilizar carros y le van a dar bolillo a los que pretendan en hacer bloqueos, porque bloqueos no se pueden hacer. Están prohibidos por la ley, por la Constitución Nacional, y nos meten la ley antiterrorismo también, y eso es más peligroso. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. El SOAT, ¿dónde es importante que lo compren? En Seguros Manejar, 683-2500. Pero sea SOAT original, no compre en otra parte extraña donde a usted no le genere confianza. Compre, yo les recomiendo que compren en SOAT el Seguros Manejar, porque son originales. Ustedes ya vieron todas las imágenes que se pasé la semana anterior, en donde la policía capturó una caja de encomiendas con más de 10 mil SOAT chiviados y 10 mil formatos para revisión técnico-mecánica, para el certificado chiviados. A usted lo pescan con un SOAT chiviado, con un SOAT falso o con un certificado técnico-mecánico falso, inmediatamente le meten en proceso de falsedad material en documento público y lo capturan y lo echan a una patrulla y le quitan la moto y le quitan el carro, lo que tenga. Por eso cóprelo en Seguros Manejar. Y también el curso de conducción con licencia realícelo en Manejar, 683-2500. Seguimos. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro y también administrador del Centro Comercial Fegali, así se pronunció también sobre esta protesta que se va a realizar mañana desde las 10 de la mañana. Van a haber bloqueos prácticamente en plantones, que se van a hacer no bloqueos como tal, sino plantones donde la gente va a salir a protestar y está garantizado el derecho a la protesta hasta las 3 de la tarde, están diciendo, pero otros dijeron que iban a bloquear todo el día, o sea plantones todo el día. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal y soy el administrador del Centro Comercial Fegali. La verdad en este momento, hoy nos reunimos con los administradores de la Plaza de Mercado y he tenido, diga usted, 40 llamadas de los centros comerciales y también de los hoteles del centro de la ciudad. Todo el turista que llega y que llegue en su carro no va a poder llegar a los hoteles. Entonces, eso queremos que, por favor, mañana tenemos la reunión a las 10 de la mañana, no solamente con FENALCO, con la Cámara de Comercio también, con el director de tránsito, el doctor Manolo. Esta mañana, a las 8 y media de la mañana, yo fui a ver directamente con el doctor Manolo. Pero es que en esas dos horas, los comerciantes están perdiendo plata. Como decía el compañero, más de 2 mil. Si hacemos la cuenta, somos 20 mil comerciantes en la Comuna 15. Y de esos 20 mil, únicamente veo aquí, diga usted, 50 personas o 80 personas. Y esto, realmente, como dice el compañero Jairo, si se van a hacer las cosas, que salga todo el mundo, no que salgan unos pocos a protestar y hacer las cosas y nosotros durmiendo o trabajando a medias. Entonces, tenemos que mañana, a las 10 de la mañana, después de la reunión, como dice el compañero de la Plaza de Mercado, si no el señor de tránsito echa el reemplazo para atrás, pues entonces todos hacer el desperote que dice aquí el amigo Jairo. Bueno, tremendo, ¿no? De todas maneras, los de la Plaza Central también van a salir. Saludos para Andrés Salcedo. Saludos motero para él, para toda su familia y todas las personas que trabajan en la Plaza de Mercado Central. También, en este momento, Jorge Enrique Sánchez, el gerente de San Andrésito Centro, que convocó la reunión y pidió la intervención de este servidor, José Velázquez, quienes clarificó por qué hay pico y placa en Bucaramanga y qué pasaría si no tuviéramos pico y placa. Bien, por eso. Jaime Moreno también. Ya hay una publicación en vanguardia.com donde dice Anuncio bloqueos y desobediencia civil por pico y placa en Bucaramanga. Yo soy el que estoy convocando a esa desobediencia civil. ¿Por qué? Porque el director de tránsito le dio por decir que hay pico y placa. Pero me puse a buscar en la página web del tránsito, me puse a buscar en la Gaceta de la Alcaldía y no hay ninguna resolución que diga que hay pico y placa. O sea, desobediencia civil. Vámonos para el centro de Bucaramanga. Motos, carros, todos. Los que quieran transitar hay que pueden hacerlo. Pero, si un agente de tránsito o de policía los llega a parar, hay que grabar. Porque usted graba ese procedimiento de ese agente de tránsito o policía de tránsito, porque dice que usted está infringiendo el pico y placa en el centro, entonces, lo mejor es que lo grabe y luego le presentamos una denuncia penal por el delito de prevaricato por omisión y prevaricato por acción. ¿Por omisión por qué? Porque conociendo que no hay ninguna norma, a usted lo sanciona. ¿Y por acción por qué? Porque a usted le está imponiendo una orden de comparendo cuando no hay ningún piso jurídico, ningún sustento para que a usted lo vayan a sancionar, porque no existe ninguna resolución de tránsito. Entonces, ¿cómo les parece? Aquí lo que creó fue un terrorismo el director de tránsito, Miller Salas, y eso también tiene que cobrárselo la justicia, porque así, sin ninguna resolución, sin ningún acto administrativo de por medio, él puede ponerse a anunciar a los cuatro vientos y a crear caos y crear desorden en la ciudad como el que va a haber mañana. Por eso mañana cierre los negocios, porque la gente… y salgan a protestar porque tenemos que manifestarnos en contra de todos estos atropellos que pretenden contra la gente. Saludos para Víctor Carrero, que está en la sintonía en este momento, es un fiel televidente de impacto, en la plaza, ¿cómo se llama? en Provenza, cerca a la Petaca, en el Porvenir, en el Micromercado, Los Chamos, para José Gutiérrez y Maribel Barbosa. Saludos, Motero, ellos nos están sintonizando. Saludos para los amigos del Batallón de Ingenieros Caldas, de la Policía del Ejército Motorizado, perdón, y en el Barre de Reposo, Meri Merchan, a Beatriz Elena Vaquero, Intermediaria de Seguros de Colpatria, que es una fiel defensora de los animales. Vladimir Ardila, uno de nuestros reporteros, uno de nuestros amigos, que es también una de las personas que está reportando accidentes, hoy nos reportó cómo el centro de Bucaramanga estaba vacío, por la calle 33, especialmente donde siempre se forma congestión, y lo único es que se veían eran piratas y mototachis. ¿Qué pasó? José, buenos días otra vez. 10 y 45 de la mañana. La calle 33 subiendo. Como usted puede ver, el tráfico está normal. La vía está despejada hacia arriba y hacia abajo, pues el flujo normal de vehículos. Se puede constatar de que el tráfico es normal. Independientemente de que hayan camiones descargando sus productos para las diferentes empresas que en el sector laboran. El tráfico es normal, a excepción de la gente de vendedor ambulante, que son la mayoría de los que obstaculizan el paso. Se puede constatar de que los vehículos particulares ni motos son causantes por ningún motivo. de la falta de agentes de tránsito y de policía para evitar que se sigan cometiendo esta clase de hechos por parte de los vendedores ambulantes que son los que en un 50% son los causantes de que el tráfico sea pesado en este sector. Tráfico normal, José. ¿Usted puede ver? Eso es lo que nos reportaba nuestro amigo Vladimir Ardila, un reportero ciudadano. Veamos ahora qué dice. Ah, no, pero mire a ver si encuentra primero donde yo fui a almorzar el domingo. Qué delicia. Cabrito al horno. Restaurante Mi Viejo Sazón. Una delicia. Saludos a Jairo Andrés Falcón y a su esposa Lady en la carrera 22. Frente a la Concordia. Vamos a buscarla. El miembro del Consejo de Administración o uno de los miembros del Consejo de Administración del edificio Plaza Central también dijo que si es necesario protestar, protestará con todos y mañana no se va a abrir la plaza. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a estar cerrada la plaza y todos los negocios del centro. Y tengan cuidado porque algunos vándalos ya están diciendo que van a tirar piedra y bomba molotoda a los negocios que estén abiertos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una cosa es protestar y otra cosa es terrorismo. Así como dice mi amigo Juan de Dios Asensio del barrio Santander. Pero este miembro del Consejo de Administración dijo que se uniría a la protesta que quiere otro comerciante de San Andresito Centro que quiere empelotarse, desnudarse en frente a la alcaldía para llamar la atención del alcalde que no recoloque esas estupideces o que no le avale las ridiculeces que pone o propone el director de tránsito. Realización verdadera a la protesta de la tarde, hacemos el plantón de todos los centros de la ciudad. Porque ustedes nos podemos esperar a que nos llamen a que la reunión, que el alcalde llegue, que si desea su único me llame. Que viene el otro, que la reunión con el otro y ellos tienen ocho días y en ocho días, papacito, yo tengo la novia. Nuestros clientes empiezan a ir a otros sitios y empiezan a mañárselo allá en otros sitios. No les da pereza a operarse dentro. Además hay que hacer una cosa que no han notado, que de la diligencia gubernamental, de no ser orden en la ciudad, vamos a pagar en los comerciantes. Aparte que pagamos nuestros impuestos y estamos formalizados. Nosotros somos los que vamos a pagar el pato rojo. Entonces nosotros también tenemos que juzgarlo. Y yo estoy de acuerdo aquí con mi compañero, perdónenme que me olvide el nombre, pero son dos los que se van a empelotar. Conmigo son dos. Y no hay la palabra que hay. Y cumple siempre lo que digo. Están arrechas los comerciantes que se hablan de empelotarse. Yo eso sí no haría. Saludos para Fernando Ariza y su amada esposa, ¿cómo es que se llama? Fernando Ariza Camargo. Y Blanca Patricia, su amada esposa que está en Sintonía viendo impacto. También saludo motero para Carmen Bel Sigelves García, quien estaba en Nueva Zelanda y ahora está en Bucaramanga. También para Luis Aida Botero. Luis Aida Botero dice que, José, yo para distribuir empanadas con mi moto a causa del pico y placa en el centro, me tocó conseguir otra moto porque no puedo entregar tampoco en el centro, porque no me dejan pasar por el centro cuando tengo pico y placa. Ando muy triste y muy mal porque soy mujer cabeza de hogar y veo por mi madre mayor. Qué tristeza, ¿no? Este señor no sabe a quién está perjudicando y va a tener que pagarle a Dios por todas esas cosas. Seguimos. Vamos con los titulares de las informaciones que vamos a presentarles después de la pausa. En el barrio Galán de esta ciudad, de acuerdo a los hechos... Capturados en el barrio Galán por disparar contra la policía. Decomisaron Bocachico y Bagre por 34 millones de pesos. Bocachico y Bagre que no reunía las tallas. Capturado alias El Bambi, un rata que estaba extorsionando a un motociclista dueño de una biwis, a quien le robaron una moto y le estaban cobrando dos millones de pesos. Al rato lo capturaron en el barrio Tarragona de Florida Blanca. Nuevamente, el señor, el tachista de... Este tachista le pegó un puñetazo a un vigilante de un conjunto residencial y le dejó la cara con tremendo moretón. Por delitos contra el medio ambiente y afectación a la salud pública. El Mogote, qué buen trabajo hizo la policía ambiental que capturó siete personas que envenenaban las aguas del río, en donde 60 familias tomaban agua y no podían hacerlo porque lavaban la arena con chorros de agua y contaminaban las aguas abajo, lo que perjudicaba a la comunidad. Erika Quiroga, de 23 años de edad... Cerca de la cárcel, modelo de Bucaramanga mataron a Erika Quiroga, que acababa de cumplir condena de 36 meses de prisión por atracadora. Salió de la modelo luego de visitar a sus dos hermanos también atracadores y a su amante, que estaba en el penal, según las versiones que maneja la policía. En su haita, corregimiento de Badorreal. Así fue el rescate del cadáver del Sergio Esteban Cortés Rodríguez, mecánico de Zipaquirá, que se ahogó mientras disfrutaba de un baño en el río Huertas. Estas y otras informaciones las estaremos presentando a ustedes después de la pausa. Saludo, motero. Saludo, motero. Sencillo, carbón y leña, parque turbán, carbón y leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos, en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano, en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de... Motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Por Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. Saludos, motero, para los evidentes que siguen con nosotros a los amigos de Moda Virtual Silvichoff, la tienda virtual Moda Silvichoff, donde usted puede entrar al Facebook y rápidamente encontrar el tipo de vestido, de camisa, de pantalón, para hombre, para caballero o para dama, lo que necesite, para las niñas bonitas también en servicio. Saludos, para Jorge Orduza Arisa también. Para Juan de Dios Asensio ya lo saludamos. Para mi amigo Andrés Salcedo de la Plaza Central, Mariel Kélica Vargas, que también nos sintoniza en la ciudad de la Real de Minas. El ingeniero Wilson Latorre, presidente o expresidente del Club Pulsar Santander. Para Libardo Estupiñán, Edil. También para Jorge Enrique Sánchez, gerente de San Andresito Centro. Jaime Moreno del Tiempo, mi amigo Luis Aurelio Prada, Químicos y Sabores. Carlos Vázquez, también nos sintoniza nuestro amigo Alberto Hernández. Milton Velosa, el periodista de vanguardia que usted nos hizo una nota hoy, donde nosotros convocamos a desobediencia civil mañana porque no nos pueden sancionar por una norma que ni siquiera la han publicado. Seguimos. En el barrio Galán fueron capturadas cuatro personas que se resistieron a una requisa de la policía y cuando la policía quiso requisarlos se los agarraron a plomo. También en esta misma noticia, como la policía ambiental decomisó Bagre y Bocachico por 34 millones de pesos porque no reunían las tallas mínimas, se están comprando y comercializando Bagre y vendiendo Bagre que no reúnen la talla y por eso no se puede permitir que caben con la pesca. Y también en el barrio Tarragona de Florida Blanca fue capturado este rata que le vamos a mostrar a él y es el Bambi, quien cobraba extorsión de dos millones de pesos por devolver o por el rescate de una moto Bihuis. Qué bien por esa persona que denuncian. Dos personas fueron capturadas por la policía responsabilizada de atentar contra uniformados en hechos ocurridos la noche anterior en el barrio Galán de esta ciudad. De acuerdo a los hechos, los hombres dispararon contra los agentes cuando fueron requeridos para una requisa. En el lugar se presentó una balacera que concluyó con heridas a tres de los capturados. En el expendio de Bucaramanga, las autoridades informaron que el decomiso se hizo por no cumplir con la talla mínima requerida para su pesca y las condiciones higiénicas sanitarias aptas para el consumo humano. Los alimentos corresponden a 145 kilos de bocachico, 360 kilos de bagre rellado y 23 de palometa. El pescado está evaluado en 4 millones de pesos. Un hombre de 34 años de edad, conocido como el Bambi, fue capturado por la policía en momentos que exigía dinero por una motocicleta que 24 horas antes había hurtado. La captura se produjo en el barrio Tarragona de Florida Blanca. El Bambi exigía 6 millones de pesos a su víctima por la devolución de su vehículo. Bueno, increíble, pero los raras quieren hacer de las suyas y me gusta eso que la gente no es pendeja, no se puede ni a que aparle bolas a la gente, nada. Qué bien. Saludo, motero. Veamos ahora cómo este taxista le pegó un puñetazo a un vigilante en el centro de Bucaramanga, en la zona así céntrica cabecera de Bucaramanga. Hizo quedar mal a los buenos taxistas que tiene la ciudad, porque bestias como este tipo de señores no pueden permitirse dentro del gremio amarillo. Y es como otro que vamos a pasar de una fotografía que más ahorita enseguida les voy a mostrar. Listo, nuevamente el señor, el taxista de placas XPP592, el gremio del taxista nuevamente, un buen señor, ciudadano, entra y golpea a un vigilante que se encuentra en estos momentos sentados en su lugar de trabajo. El señor no estaba haciendo nada, estaba pasando un informe, él entró y lo golpeó, como si nada. Ahí está, ahí está el gremio de taxistas nuevamente. Vea, queda bonito. Este es el señor. Este es el señor. Este es el señor. Este es el señor. ¿Algo que decir, hermano? ¿Algo que decir? ¿A no es capaz? ¿Dale, quedó grande? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se siente satisfecho con lo que hizo? ¿Ser cobarde golpeando a otra persona que está sentado sin hacer nada? ¿Sí? Se siente muy, 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 muy hombre, muy cobarde. ¿Sí? Golpeando a una persona así. Ahí está la cultura de taxistas nuevamente, dando ese ejemplo. Sí, señor, ese taxista es un mal ejemplo, un mal elemento que no debe estar conduciendo el taxi, porque la manga, usted ya le vieron las placas del taxi, para que la empresa lo sancione, lo retire y para que el dueño de ese taxi jamás le vuelva a dar trabajo y en cambio pongan a un buen trabajador, a un buen taxista. Es como a este otro taxi. Este otro taxi dijo unas palabras injuriosas y ofensivas contra José Velázquez, de la empresa Taxi San Juan, de la placa del carro es TTW 477, del número interno doble cero ciento veintinueve. Se llama Daniel José. Bueno, ahí está el nombre del tipo. De todas maneras, le vamos a presentar la denuncia penal por el delito de injuria y no vamos a conciliar, le vamos, va a tener que pagar, tiene que presentarse con abogado a la fiscalía cuando le hagan la citación y además le voy a fijar un monto grandísimo porque no injurió a cualquier persona, no calumnió a cualquier persona, no le dijo una ofensa, sino nada menos que a José Velázquez, quien gracias a Dios tenemos como abogados la capacidad de hacerlos pagar hasta la risa a esos tipos, a ese otro taxista que no merece estar dentro del gremio poder, dentro de la abeduría, bueno, dentro del gremio del poder amarillo. Seguimos. Químicos y sabores es la perfumería, no se confunda de local, busque solamente a ellos. Los demás son aprendices o preparan perfumes pero no son buenos, no tienen la calidad, le falta la sabiduría porque no son expertos en la materia como Químicos y Sabores, calle 33, 26, 94 junto al semáforo. La perfumería de Químicos y Sabores pídalos a domicilio si usted quiere. ¿Cuál es el perfume que usted usa? ¿Cuál es el que usa su esposa? ¿Cuál perfume quiere regalar? Llama al 632-3513. Seguimos. En Mogotes, esta noticia es muy, muy importante porque me gusta que la policía ambiental actuó, gracias a Dios, por fin, porque más de 60 familias que tomaban agua de una quebrada de Mogotes no podían tomarla porque el agua siempre salía turbia. ¿Debido a qué? A que en una cantera, en una mina de arena, le echaban chorros a alta presión con motobombas y con bulldozer y con retroexcavadoras sacaban para lavar arena fina y que la arena quedara. Y lógicamente esa agua se iba a la quebrada nuevamente y contaminaba y la gente pobrecita del campo no podía tomar por culpa de esos. Menos mal que los capturaron a siete de ellos y además decomisaron la maquinaria. Por delitos contra el medio ambiente y afectación a la salud pública, uniformados de la policía Santander, en conjunto con la Fiscalía y Autoría Ambiental, desarrollaron un importante operativo contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Mogotes, en la provincia cuarentina, debido a la actividad de explotación de material de arrastre que se daba en esta región, ubicada en la vereda Cuchiquira, a 20 minutos del casco urbano del municipio de Mogotes, hasta donde llegaron los policiales y efectuaron captura a siete personas y se logró a su vez la incautación de maquinaria y equipo pesado, avaluados en 235 millones de pesos, con los cuales se venía desarrollando la actividad ilegal. Se capturan siete personas quienes en flagrancia se encontraban realizando este aprovechamiento ilícito de esta mina. Según el concepto técnico emanado por la CAS, se evidencia el envenenamiento de las fuentes hídricas representados en este caso en la quebrada oratorio, que afecta a su vez a más de 60 familias residentes en la zona, quienes impotentes veían cómo moría su principal abastecimiento de agua. A través de las actividades que desarrollaban en esta mina y luego de hacer un proceso de lavado de la peña para de esta manera recuperar los agregados que los cuales estaban aprovechando y explotando ilícitamente, generaban una contaminación. Los detenidos durante esta operación, así como el material incautado, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Que bien por ese labor, porque el agente de San Gil también estaba denunciando ese caso. Suzuki Motoriente, Suzuki de la carrera 15 con calle 24, también le tiene a usted las motos 2017, pero a precios del 2016 no les cobran el IVA, como aquí en la carrera 15 con calle 24 en toda la esquina, donde está Suzuki Mundo Cross. Tienen esas espectaculares motos, tienen las motos para trabajar, para mensajería, las motos en duro, las TS, en fin, todas las motocicletas. En donde más están estas motocicletas a precios del 2016, pero son motos del 2017. En Suzuki Motoriente de la carrera 27 con calle 52, desde la avenida González, Valencia. Seguimos. Cerca de la cárcel modelo mataron a una muchacha, ella se llamaba Erika Quiroga, tiene un hijito de, ella tenía creo que 27 años y el niño tenía 4 años. Dice la policía, según las versiones que tiene la policía, no que las que dice José Velázquez, quiero clarificar, porque hay muchas versiones, de que a Erika Quiroga la mataron porque acaba de cumplir una condena de 36 meses porque era atracadora, o sea, por del delito de porta y tráfico de armas y hurto agravado y calificado. Se había volado varias veces del sitio de reclusión donde te purgaba prisión domiciliaria debido a que era madre de un bebé menor de edad, de un bebé de 4 años. Entonces el juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel, pero dijeron que seguía atracando y que seguía haciendo de las suyas por fuera. Otros dicen que hubo un mal reparto de droga, otros dicen que era que el marido, según dice la policía, como es que dice aquí, que era que tenía dos hermanos en Amodelo o tiene dos hermanos en Amodelo los que iba a visitar, pero aprovechaba para ir a visitar a su amante y que su ex marido o el marido la mató. Erika Quiroga, de 23 años de edad, acababa de cumplir una peda de 36 meses de prisión con detención domiciliaria. Estuvo en la cárcel, los antecedentes son por hurto y por porte ilegal de armas y precisamente allí es donde estamos enfocando los esfuerzos investigativos para esclarecer este crimen. Según las autoridades, la mujer ingresaba a la cárcel Modelo a visitar a sus dos hermanos recluidos allí por hurto y porte ilegal. Al parecer, desde hace algunos meses sostenía una relación sentimental con un interno del penal, lo que hace suponer a las autoridades que su esposo podría estar vinculado al homicidio. Estamos definiendo si el tema fue por feminicidio o por temas entre delincuencia que muy seguramente pudo haber generado este crimen. De todas maneras, estamos investigando y lamentamos profundamente esta situación. La policía está tras la pista de los dos hombres que esperaron a Erika ayer cuando salía de la cárcel, uno de los cuales la llamó por su nombre y luego disparó en varias oportunidades. Tenemos dos personas de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y otras informaciones que nos han llegado, que es precisamente reserva de la investigación que se está realizando. Las autoridades no descartan que esta muerte podría tratarse de un nuevo caso de feminicidio, con lo cual ascendería a nueve el número de mujeres asesinadas por este tipo de delito en Santander. Bueno, eso es lo que dicen las autoridades. ¿Quiénes son los que pagan? Nicole Chacón. Manejar, el grupo manejar le tiene el SOAD original las 24 horas del día. Si usted no tiene toda la plata, allá se lo financian. El grupo manejar también le tiene la conducción segura, que para que usted aprenda a conducir, para que usted aprenda a manejar y tenga además del pase de moto, tenga la licencia de sexta, de séptima, categoría de quinta, para que maneje particular o servicio público. La escuela de conducción Autoclass en el grupo manejar. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Suaita, en Corregimiento de Vado Real, ocurrió este desastre. Aquí vemos cómo, colócalo desde el comienzo, cómo una persona experta se lanza a las aguas del río, del río, ¿cómo se llama este? No, 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 eso fue en Suaita, eso fue en Vado Real, Corregimiento de Suaita. Se lanzó porque estaba el cadáver en el fondo del río, estaba el cadáver de un muchacho mecánico de Zipaquirá, de Sergio Esteban Cortés Ordóñez, quien se metió a nadar en el río Huertas, al parecer le dio un calambre, porque desde por la mañana había estado nadando y cuando se estaba ahogando la gente pensó que era que estaba tomando el pelo, cuando no lo vieron salir se preocuparon, pero nadie se lanzó a sacarlo. Después de que estaba muerto fue que se lanzaron a sacarlo y rescataron el cadáver de este muchacho de 27 años, perdón, de 21 años, de Zipaquirá, que se ahogó en el río Huertas, en el sector de, ¿cómo se llama? Vado Real, perteneciente al municipio de Suaita. Seguimos o después de la pausa regresamos aquí con más impacto, no, vamos de una vez. Ya le mandé lo de Mi Viejo Sazón para que pongamos dónde fue que yo comí delicioso, en el restaurante Mi Viejo Sazón, donde Jairo Aldrés Falcón y su esposa Lady, saludos para mi bella Valentina, no, Valentina Comerciales no, para esas personas que aprecio mucho y que ayer, tremendo almuerzo que me metí, porque me dieron tremendo cabro, pero no fui capaz, me tocó llevármelo y todavía desayuné con cabro hoy y me sobró cabro, imagínense ustedes, así, bastantísimo. La pepitoria es rica porque no lleva tanto arroz, sino que lleva las vísceras del cabrito, deliciosa y hay muchos, muchos, el pescado, el bocachico, la cachama, la mojarra. ¿No la alcanzó a descargar? Bueno, ahora se la voy a mostrar de todas maneras. Saludos para Nancy Carvajal que está en sintonía en este momento. Veamos cómo se presentó este accidente en la Carrera 27 con calle 41. ¿Qué pasó? Pues este motociclista ahí venía o iba por la Carrera 27 hacia el sur, o sea, iba del Parque de los Niños hacia la Florida Blanca, hacia la Puerta del Sol. Cuando llegó a la Carrera 27 con calle 41, se quiso adelantar esta camioneta que iba por la derecha, iba a cruzar, y el motociclista pasa lo que la mayoría de los motociclistas. Se meten de frente o se meten adelante cuando el carro va a cruzar y no miran que los carros tengan puestas, las direccionales, y así no las tengan puestas, pero uno no puede exponer su vida, no puede, a este muchacho, gracias a Dios, no le pasó nada, un golpe en el tobillo nada más, pero fue el causante y el daño que le causó a la camioneta es bastante grande. ¿Por qué? Porque no tuvo la precaución, señor. Don José, ¿qué quiere decir usted aquí en un caso como este? Pues en este caso, aquí el muchacho tenía que andar a la defensiva, estar prevenido de mirar el cruce, y estar trucha, como dice usted. Y como está el tránsito hoy en día, como estamos sin el pico y placa, pues hay que estar alerta a la defensiva. Y mirar que el otro va a bajar, o que el otro, imagínese en un cruce adelantar por la derecha. El muchacho no vio eso. El de la moto, quiere decir usted. ¿Qué? Usted vea aquí ahorren los accidentes. ¿Usted cuántos años lleva conduciendo motos? Como 40 por lo menos. ¿Y poquitos accidentes, nada? No, no he tenido ninguna. ¿Por qué? Porque he estado prevenido, y nomás no puedo ir tampoco, y yo también trabajo en los milagros. Bueno, listo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mi viejo Sazón queda en la carrera 22, con calle 49, frente al Parque de la Concordia. Usted puede pedir domicilios a estos números, 685-1588, o 315-432-6944. Qué delicia ese tremendo pedazo de cabro que me comí. Y también la pechuga, la plancha, una cosa espectacular. La chanfaina o la asadura, es delicioso. Qué rico todo allá. Muy bien. Cuatro motociclistas resultaron heridos en este accidente de tránsito, que se presentó en la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta, en el sentido, en el sector de la Turena, sentido norte-sur, cuando unos motociclistas iban tranquilamente por su derecha, y salieron dos bestias en moto, que los atropellaron. Se bajaron del puente, como ustedes pueden ver allá, vea. Allá se baja del puente. No, en la anterior imagen, la anterior, la anterior, Nicole. Nicole, la anterior. La anterior, Nicole. No, 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 hay otra imagen, vea, allá al fondo. No, pero deje aquí todo el dedo. Bueno, allá, a la izquierda, la parte superior izquierda de sus pantallas. Allá es el puente que baja de Florida Blanca, del que viene de Florida Blanca y sale al sector de Matpollo, ahí en el puente de Aranzoque. ¿Qué pasó? Bueno, pues dos motociclistas se tiraron del puente sin hacer el pare y iba a trotar dos motociclistas y la tiraron al piso. Vea qué cantidad de motos y de reguero de gente y heridos en el piso. Desgraciados, malditos, para cogerlo a fuete y quemarle la moto a esos malditos que no tienen la responsabilidad de conducir. Seguimos. ¿Cómo que se llama? Ah, no, ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos. Le paro la protesta de camioneros. Bueno, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Permítanme un segundito, porque hay unos televidentes que nos acaban de escribir. San Gil, John López, que está en la sintonía. Saludo a Motero, el nuevo presentador del canal Troque Berraquera, John López. Claro. Y saludos de Nicole Chacón, John López. ¿En qué lugar va a adelantar el plantón? Claro que sí, John, ahí estamos. Mañana más adelante le digo. El plantón es mañana en la calle 36 con carrera 15 a las 10 de la mañana. Unos van a estar reunidos en Benalco y otros van a empezar a cerrar. No van a permitir que el negocio abra después, los negocios del centro abran después de las 10 de la mañana. Saludos también para mi amigo Alberto Hernández, satélite. Saludo a Motero para Jorge Orduza Arisa. Saludo a Motero para Carlos Vázquez. Y en fin, para Julián Páez, presidente del club… Perdón, miembro del club de los renegados. Ah, ya sacaron la resolución. Resolución 29, resolución número 29 del 2017, por medio del cual se regamita el pico y placa para el 2017. No, ya no se puede hacer desobediencia civil, porque lo sanciona. Un saludo para Jorge Enrique Sánchez. Bueno, Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Saludos. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.